¡Oh, oh, oh! ¡Sobre! ¡Y esto es! ¡La vía profeta! Ok, tamas y caballeros, vamos a agarrar parejita, vamos a empezar a bailar esta noche. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Hue-paje! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Y esto es! ¡Y esto es! ¡Sonido Baisón! ¡Baisón! ¡Hue-paje! ¡El número que nos dice! ¡La cumbia del mar! ¡La cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Baila que baila como esta mayota! ¡Sonido Baisón! ¡Baisón! ¡Baila que baila como esta mayota! ¡Cumbia del mar! ¡Cumbia sabrosa! ¡Baila que baila como esta mayota! ¡Esta cumbia sabrosa! ¡Esta cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡La traigo desde Puebla! ¡Hasta indianábol es indiana! ¡Baila que baila como esta mayota! ¡Cumbia sabrosa! ¡Sobre! ¡Sobres! 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 ¡Rico y sabroso esta noche! ¡Ajá! ¿Para quiénes? Para Nietzsche Sonido fascinación de Cuba Sonido Marlina Sonido ilusión latina, ya nos acompaña Sonido láser ¡Ajá! ¡Ajá! Cuero Perrona Cumbia del mar, cumbia sabrosa, baila que baila como esta mallota Cumbia del mar, cumbia sabrosa, baila que baila como esta mallota Se llama la cumbia del mar, la cumbia sabrosa Esta noche con quién es Sonido paisón Baisón El conquistador de la cumbia Baisón Los maestros cumbia ¡Ajá! Y el saludo Para toda la gente bonita Que radica en Indianápolis Cumbia del mar, cumbia sabrosa, baila que baila como esta mallota Cumbia del mar, cumbia sabrosa, baila que baila como esta mallota Cumbia del mar, cumbia sabrosa, baila que baila como esta mallota Cumbia del mar, cumbia sabrosa, baila que baila como esta mallota Así se llama este número Baila que baila como esta mallota Nuestros cumbia Cumbia Si señor Esta noche Sonido paisón Guepaje Ritmo suave Ritmo con sabor ¡Ajá! 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 ¡Uepaje! ¡Agoniza! ¡Se va! ¡Sobes! ¡Hasta ahí! Y nada más, el nombre que nos dijo La Cumbia del Mar ¡Esta noche! En cabina, Pedro Gutiérrez Baizón Y nada más, el nombre que nos dijo ¡Ajá! ¡Ajá! Baizón Aleluya ¡Ajá! ¡Ajá!